Una efervescencia, vos lo podés notar, está muchísima gente. ACA es una de las principales asociaciones de cooperativas de Argentina que hace las cosas muy seriamente y que ahora ha puesto su mirada en la ganadería y con esto de valor ganadero yo creo que está dando un gran impulso a todos los pequeños y medianos productores asociados a sus cooperativas filiales, digamos, para poder, no diría interesarlos, pero ya para empezar a pasarles tecnología, para pasarles horizontes y para que estos productores, y han mostrado ejemplos de casos que funcionan, que son exitosos, como es el caso de Cotagro, que da la impresión de que eso es lo necesario, que le empiece a llegar información y conocimiento al productor para que empiece a pensar, para que empiece a buscar productividad, para que empiece a buscar rentabilidad, por supuesto. Torrelli, hace una cronista de época, si yo tuviera que decirle a alguien, sintetizámelo en tres líneas, mensaje, ganadería argentina, foto y película de corto y mediano plazo. Bueno, yo te diría, mirá, lo que voy a decirte es muy extraño, primero voy a decirte una gran frase de un estadista muy importante que la voy a decir aquí, Winston Churchill, que dijo, soy optimista, en este momento no parece ser útil otra cosa. Creí que ibas a decir sangre, sodor y lágrimas. No, 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 no parece ser útil otra cosa, eso lo dijo en 1941, cuando las bombas alemanas caían sobre Londres, pero de nada servía que no fuera optimista. Bueno, yo soy optimista, siempre lo fui, creo que el camino de la ganadería es un camino que se puso en marcha, no va a volver atrás. Claramente en el mundo la oferta va a superar, perdón, la oferta va a ser claramente superada por la demanda y en Argentina va a ocurrir lo mismo, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra y a trabajar seriamente en el asunto. Sí, Ortega y Gaceto, decía, argentino a las cosas, productor ganador a las cosas. Exacto. Quiero reservar un capítulo para el macho volando, ustedes están, venimos de una jornada donde básicamente hicimos eje, estás en un frigorífico que atiende al negocio básicamente de exportación, ¿cómo va funcionando eso? No, bien, pero con respecto a lo que es volando argentino, te cuento que es una gran cantidad de terneros que se presentan en el año, que hoy por hoy no están teniendo la valorización que sí tienen, que probablemente estemos gerrándole de mercado donde lo colocamos y casualmente en el Instituto de Promoción de Carnes estamos analizando una serie en la compulsa anual, digamos, de proyectos de investigación que incluyen los machos volando, específicamente este es un trabajo del INTA que resulta muy interesante, yo creo que es un producto más de nuestra ganadería y que aunque no querramos va a estar presente siempre, entonces tenemos que aprovecharlo. ¿Foda del sector frigorífico? Bueno, fortalezas del sector frigorífico, el expertise que tenemos, el Foda, ¿te puedo hablar de 10 horas? No, bueno, y tenemos el expertise de la industria frigorífica, la calidad de las carnes argentinas que no hay que hacer mucha propaganda para colocarlas, solamente hay que tenerla, el problema es que tenemos que tenerla y estas son oportunidades, debilidades, yo no le veo muchas debilidades, sí le veo amenazas, amenazas cuáles son, cambio climático, hay que tener cuidado a toda la cadena de ganados y carne, yo no hablo de industria frigorífica, cambio climático, enfermedades transmisibles por los alimentos, ¿qué me falta? ¿Devación? La informalidad en la cadena, tanto sanitaria como impositiva, y en eso sí está tomando cartas en asunto del gobierno, bueno, hay muchísimas cosas que se van a ir arreglando con el tiempo, no hay que ser ansiosos, al gobierno no le podemos pedir que arregle en la ganadería, por lo menos en un año, 12 años de traspiés o más.